Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy es el día 21, jueves 21 de diciembre y los que veáis mi canal, todos los vídeos que voy subiendo sabréis que ayer miércoles 20 no subí vídeo Todo tiene una explicación, creo que convincente y os lo voy a dar El caso es que el vídeo que vais a ver a continuación es un poco más especial a los que he hecho hasta ahora y me ha supuesto un trabajo más elaborado y ayer no llegaba he estado hasta la una y media de esta madrugada terminándolo y bueno, tengo que subir este pequeño clip que estoy grabando ahora y ya está pero el caso es que es un poco más trabajoso y prefería retrasar el vídeo un día más pero que quedase mejor, que no que saliese mal o no conforme como yo quería El caso es que el vídeo que vais a ver a continuación es un vídeo muy corto pero donde yo creo que es uno de los vídeos más emotivos o más especiales que he subido hasta la fecha en el canal Como sabréis, los que ya lleváis un tiempo viendo mi canal y sabréis lo que llevo a principios de 2018, 2, 3 de enero, ahora no me acuerdo a principios cumplo dos años yo no, el canal el canal cumple dos años y bueno, el año pasado no lo hice no hice ese vídeo recopilatorio de lo que ha sido para mí YouTube y lo que quiero que sea para mí en el próximo año y este año no quería perder la ocasión y hacerlo entonces en eso va a consistir el vídeo es un vídeo corto, como digo, de 5 minutos donde, bueno, pues os explico un poco lo que ha supuesto para mí YouTube y lo que quiero que sea a partir de este próximo año y la verdad es que es un vídeo, como digo, corto pero yo creo que muy emotivo y muy bonito y me hacía ilusión enseñároslo este vídeo, además de subirlo como un vídeo normal también lo voy a subir como vídeo introductorio para todas aquellas personas que no están suscritas y que cuando pinchen en mi canal lo primero que van a ver va a ser este vídeo que yo creo que resume muy bien en pocos minutos en lo que trata el canal y yo creo que las personas que lo integran cómo son y de lo que va en definitiva de lo que va y nada, espero que os guste y vamos allá Hace dos años comencé una nueva aventura arrastrando conmigo a mi familia hacia un mundo que para mí era completamente nuevo y realmente complejo un mundo llamado YouTube se suponía que el viaje solamente duraría un año solo uno con el fin de poder vivir la experiencia tan maravillosa que muchos otros ya estaban disfrutando así que empecé y de un día paso a otro y a otro así hasta convertirse en dos años y es que si algo tengo claro de YouTube es que cuando uno empieza ya no sabe cómo parar dos años sí dos años donde hemos conocido a gente maravillosa a la que hoy en día consideramos amigos sí amigos ya que un amigo no solamente es con el que te vas a tomar una caña o de fiesta un sábado por la noche para mí un amigo además de todo eso es el que está ahí cuando tienes un problema y realmente te escucha y aconseja efectivamente la amistad también se encuentra en el mundo real ambos mundos no son incompatibles mi familia y yo hemos experimentado esa amistad virtual a través de los muchos comentarios de gente fabulosa que se preocupa por nosotros y que realmente busca nuestra felicidad en estos dos años he aprendido que eso es lo que verdaderamente importa en YouTube las personas la magia de YouTube ¿no? una persona que no te conoce prácticamente de nada ve tus vídeos le gustas como eres y encima se siente tan a gusto que decide compartir ciertos momentos de su vida a través de un comentario con nosotros desde la incertidumbre y miedo al cambiar de carrera universitaria como me pasó a mí hasta simplemente un intercambio de opiniones sobre cualquier tema sí, creo que eso es amistad gente buena que no juzga ni critica sino que escucha y aconseja 730 días de trabajo duro porque amitámoslo cuando empecé en esto no sabía ni siquiera cómo crear una cuenta de Google mucho menos editar un vídeo pero bueno cuando las cosas se hacen con cariño y constancia poco a poco van saliendo 17.520 horas de las que he experimentado todo tipo de sensaciones alegría al ver que paso a paso y con mucho esfuerzo el canal iba creciendo miedo el saber hasta dónde quiero exponer y qué consecuencias puede traer ello y claro está desilusión desilusión al ver que en este mundo virtual que tantas alegrías intercambio de consejo felicidad también tiene una cara B donde tristemente viaja en paralelo con el mundo real reflejando personas gracias a Dios la minoría que buscan hacer daño gratuito con el fin de sentirse mejor ellos mismos 1.052.920 minutos son muchos para darse cuenta de que el mundo virtual no deja de ser un fiel reflejo del mundo real proyectado en una pantalla con personas reales que sufren, ríen, aman y lloran con sus defectos y virtudes que solo buscan hacer pasar un buen rato ya sea a través de una partida de videojuego hasta una familia normal y corriente que busca enseñar su día a día compartiendo con los demás momentos especiales de su vida ¿quiénes somos nosotros para juzgar, criticar o faltar el respeto a los demás? 63.115.200 segundos es el tiempo que tiene este canal aquí he subido tanto momentos buenos como viajes, navidades en fin, recuerdos en familia que siempre recordaremos hasta algunos momentos no tan buenos como la difícil decisión de cambiar de carrera hasta la impotencia de no comprender por qué el ser humano a veces busca el daño de otro con el único a fin de sentirse superior en definitiva este es mi canal uno entre muchos donde podrás ver momentos especiales de personas normales donde nos podréis acompañar a lugares diferentes vistos desde nuestros ojos vídeos alegres, divertidos y en familia pero también vídeos donde se reflejen el miedo y la incertidumbre ya que la vida no es perfecta y las personas que la viven tampoco lo son somos gente normal, como digo con una vida normal que pretende buscar la felicidad como todo el mundo en las pequeñas cosas de la vida tenemos mil defectos y creo que alguna que otra virtud pero si de algo estoy segura es de que somos buenas personas que nos buscan el daño gratuito ni judan ni condenan a los demás por eso lo único que pido para este canal es que las personas que nos acompañen lo hagan siempre con respeto no solamente hacia mi familia y a mí sino también hacia todas las personas que nos siguen en cada vídeo como siempre digo somos una pequeña gran familia y como en todas las familias en este canal solamente habrá respeto libertad de opinión muchas risas algún que otro resbalón y muchas, muchas buenas personas gracias a todos por haber estado ahí estos dos años vamos a por otros dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!